Tenemos la obra Nueva en el autobús y los personajes son Casandra Mata como Casi, joven estudiante de matemáticas Mailena Bustamante como Elea, joven estudiante de filosofía Marlene Córdoba como Paulina, joven estudiante de filosofía Fanny Sánchez como Mónica, hermana menor de Paulina Estefania Garza como Sandra, anciana con el problema en el corazón Valeria García como Sofía, una mujer trabajadora Paola Galavís como Megara, una mujer comerciante Norma Guerrero como Allison, la conductora del autobús Nueve personas están atrapadas por misteriosos motivos en un autobús Tendrán que enfrentar un escolofriante viaje y a un misterioso peligro que va en un maletín El autobús está en penumbra Solo hay nueve personas, incluida la conductora y a oscurecido Todos los viajeros parecen tramitar menos Sofía y Megara La primera trabaja en su portátil y la segunda permanece aferrada a su maleta con los ojos abiertos Como platos Dentro del autobús se escuchan una canción de... Afuera en la oscuridad parece cubrir todo Megara aprieta más el maletín entre sus brazos y se mueve hacia la ventanilla Tratando de visualizar el exterior El conductor apaga la radio El silencio es total Megara gira para contemplar al resto de los pesajeros Parece nerviosa Nadie le hace caso Sin soltar el maletín Saca un teléfono móvil del bolsillo e intenta llamar Disculpe, ¿su teléfono no tiene cobertura? Como dije, la pregunta es si su teléfono no tiene cobertura Regularmente yo hago este trayecto de tener en mi coche jamás ha pasado esto Pero si se tiene razón Mi teléfono también está fuera de cobertura ¿Me ofrece hacer una llamada? No, pero es que no hay cobertura Gracias a Daniela, esta ha quedado una noche de España Si necesitan un teléfono, ¿puedo dejar de ser mío? Nada, el suyo tampoco tiene cobertura No sé lo que está pasando En qué punto pasa Siempre cobertura No entiendo lo que está pasando Nos vamos a quedar aquí en la parte de sus malditos todos No entiendo lo que está pasando No entiendo lo que está pasando Creo que no lo ha producido como una flecha. Es verdad, este tipo es una verdera que ubicase en la carretera. Desde el mismo parada que bajaron pasajeros, hemos volado por agujista. ¿Y los coches? ¿Dónde están restos los vehículos? No entiendo lo que está sucediendo. Ya deberíamos haber rebasado el pueblo. No sé cuánto vino, pero parece. Es que acá no tenemos ordenado, porque al menos el tiempo que llevamos de acuerdo, no salíamos de lugar. Pues no, hasta el cambio de barrio, salimos casi a las semillas de las semillas de los clubes. Y pues seguro que pegarita siguió a que ahora te ha. Ya les he dicho más de cien veces. Llevamos horas de retazo y estamos en medio de la nada, sin ninguna comunicación total. Pues estamos jodidas, tendremos que piarnos de la palabra esta tipo a la que les marque un tornillo. Oye, a mi cerebro no le pasa nada, creo que estamos pasando un poco. No hay problema que ustedes estén pensando que todo está bien, que la noche es maravillosa y que aquí no pasa nada. Aunque no se den cuenta que son tubos, va camino al infierno. Y si no se te pega, tuviese razón ahí, que se los hayan secuestrado o algo así. Ah, ya les digo algo. Tal vez ustedes están tan temorizadas como yo. Lo entiendo es lo que están pensando ustedes. Están chicas y estudiando por vencida aquí esperando de más a que te callen. ¿Por qué vi de ustedes las cosas? Quieres que ustedes te lo asustaron. Ya soy una mujer mayor. Mi corazón está en un mejor momento. ¿Quién hueles con ustedes? Ya será mejor que nos calmemos. A nadie se está acusando de nada y caliente. Tranquilízate. Sabemos que no has hecho nada. Estás acusando de nada. Tenemos que parar. ¿Por qué? No sé si no se falla, ¿sabes así? ¿Cuántas? Y al caso no saben de los accidentes que pasan en el autopista, para él es muy peligroso. Y además, que no quiero ir al conductor, no se puede hablar con el conductor y si no hablamos con el conductor no sabemos dónde estamos. ¿Y qué vamos a hacer allá afuera si paramos? Nada. Nos morimos. Nos van a caer en la casa. Pero qué raro que nuestra vida extranjera está un poco callada hoy. ¿También te dijiste? Gracias. Tal vez será porque ya sabrá lo que va a pasar. ¿Y al menos usted está involucrando a Darian y un poco en el automóvil? A ver, hable. A ver si se creen tan así como usted dijo. Pues, qué raro que es que ella no ha hablado para nada de esto. Pues a lo mejor simplemente no quiere hablarlo con usted, que no se calla. Oye, Inepta. Inepta, tú. Quiero decirte que si yo lo estoy diciendo es porque es la verdad. No es mi culpa que tú no tengas un cerebro como para pensar que podemos morir en este autobús. Pues tal vez el conductor debería de hacer algo. Pero no nos escucha. ¿Cómo va a hacer algo? Que alguien vaya. Que vaya al flujo. Ahora despidí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpe, ¿se podría saber otra vez por qué estamos retrasadas? No se puede saber, no me extraño porque pueda provocar una respuesta. Pero es que ese tiempo que no sabe más tarde. No, no puede hablar con mi conductor, sino va a provocar. Ya ve, he hecho todo lo que he podido, pero él no quiere hablar. Tal vez esto se trata de un secuestro. Pues a lo mejor tú nos estás secuestrando, ¿no? El conductor sale de la ruta habitual, se va a expresar por caminos oscuros y estrechos hasta llegar al punto del encuentro. Sale el otro cómplice y claro, nos mata a todos, pero claro, primero a mí. ¿Y a mí el cómplice se refiere? No lo entiendo. Pues de seguro ha de hablarle a ella y de chofer. ¿Para mí qué es eso? No sé. Me doblé para el tío. Quiero bajar, quiero que paran la autobús ahora mismo. No, y usted por favor, no le va a pasar nada. Deberíamos de votar, si queremos parar o no. Sí, por favor, votemos. Quiero bajar. Deberíamos votar, yo voté por parar. ¿Y este quién estaría el voto en este entierro? No, no, no. Ya, vayan, te quiero matar. Y aparte ahorita no estamos enterrando a nadie. Vamos en el autobús. ¿Quiere más o quiere parar? Yo también voto por parar. Porque la verdad ya no aguanto a esta pasajera que nos caigan mal. Pues también me parece peligroso que paremos. Porque estamos en plena hostilidad, capaz de dos horas. ¿Pero quieres seguir aguantando a ella? Mejor más de la que se me puede. Digo que es lo peor que ahí se vea como puesta. Deberíamos de parar y dejarla afuera y irnos nosotros. Votemos ya, por favor. Yo quiero bajar. Cuatro con mi voto. ¿Y quién te haría que opinar? No importa. No tengo sentidos, no tengo sentidos. ¿Y la conductora? No, estaré. Aceptaré lo que la madre ya no está. Pare ya, por favor. ¿Están seguras? Sí. Claro que no. Yo he pagado por un viaje a la ciudad y no me voy a bajar de este autobús hasta que llegue la vuelta. La mayoría quiere bajar. Vamos a bajar. Cuidado, Duque. Y nadie me sigue en juego. No ven que vamos en una curva. Tenemos que dar la vuelta. La doctora nos avisará. ¿Aquí dónde vamos? No sé dónde vamos. La mierda no me deja ver. ¿Por qué estás siendo manejado un marido topo buja? ¿Por qué estás manejando si no ves nada? ¿Acaso nos quiere matar? Yo creo que ya estamos muertas y no ves nada en esta fiela. No, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no